Muy buenos días, le presento, mi nombre es Diana Azulma Jiménez, vivo en el municipio de Aguazul hace 35 años, soy nata de aquí de Casanare, vengo de un municipio de Atocorosal, Casanare. Aguazul me ha acogido, un municipio muy bello, muy hermoso. Algo muy satisfactorio que sentimos los líderes y las personas en condición de discapacidad, de que un ente a nivel nacional que venga a representar al señor presidente de la república, como el doctor Gustavo Petro, a escuchar las necesidades de fondo que verdaderamente tenemos las personas más vulnerables del departamento de Casanare. Tengo la fe puesta en Dios primeramente y la fe puesta en el señor presidente Gustavo Petro, en cual lo he venido siguiendo en todo, hasta que por fin el señor nos hizo el milagrito que fuera nuestro presidente y confío plenamente en él y en las capacidades que él tiene para dirigir nuestra linda Colombia. Gracias.